Una treinta y ocho super Un tiro arriba, un tesoro de los gringos Favoneada, origelada, no me importa avanceada Es una rojo y esa arriba, es para gente pesada Fabricada en Juliacán, y exportada para la maquilla El mundo es tuyo, así dice, leyenda que trae grabada Una T y una M, en las canchas incrustadas Una imagen de Scarface, de aquel gran Tony Montana Esta arma es de colección, tiene un hombre en el cañón Y varias piezas incrustadas, en honor de lo mejor No cualquier cabrón traidora, que menos tener las dos Que bonito, donde estaba, en aquella madrugada Un cerebro la inventó, y en gran precio está evaluada Para uso de exigentes, Scarface fue diseñada El mundo es tuyo, así dice, leyenda que trae grabada Una T y una M, en las canchas incrustadas Una imagen de Scarface, de aquel gran Tony Montana Que traigan muchas cervezas, traigo la sangre caliente Que vengan unas plebitas, pa' que esté bueno el ambiente Con un conjunto norteño, y una banda sinaloense Hoy que es día de mi cumpleaños, quiero disfrutar la vida Rodeado de mis amigos, mis socios y mi familia Que le cante tres canciones, a mi madrecita linda Que mis hermanos, mis socios y mis camaradas Que se empine en su cerveza, y suban tiro a su escuadra Tiro por año cumplido, y brindemos por el de acá Te noto que en las mañanitas, eso ya estoy enfadado Mejor que canten corridos, de puros jefes pesados Ese del Chaco, los fan, del mayor Rafael Caro Música Que me suena mis hermanos, mis socios y mis camaradas Que se empine en su cerveza, y suban tiro a su escuadra Tiro por año cumplido, y brindemos por el de acá Música 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 Música